Dejar en claro que tenemos toda la discusión de tomar sus clases en el momento que ustedes quieren. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya se la recibían. No, no. ¿Estaban en esto? Abogado. ¿Nomás sopó que... No, es que estábamos esperándolo ya y me dice, no, hasta acá, yo me vine corriendo. Es que vi un montón de gente que está. No, 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 no. Se queda la orden para cualquier cosa. Titular de la unidad de la bajoságeno. Me tengo que decir, gracias. Gracias.